En el video de hoy, ¿podré pasarme Minecraft? Este soy yo, mexicano y feliz, justo antes de subirme a un avión para escapar de Latinoamérica. El problema es que el avión explotó y empezó a caer muy rápido hacia el océano. Y aquí es donde empieza mi historia. No sé cómo terminé aquí, en una balsa, en medio del mar. No tengo idea de cuántos días llevo. Y para empeorar todo, hay un tiburón que quiere comerme. El plan es simple. Sobrevivir, construir una balsa más grande, plantar cocos, visitar islas y enfrentar a un pirata malvado. Si tan solo dejaran su like para poder ayudarme a sobrevivir y se suscribieran para poder darme de comer. Ah, y no olviden obviamente comentar coco. Bienvenidos. Bueno, chicos, no sé cómo explicarles el cómo llegué a esta situación. Pero bueno, y esas fueron las noticias de la última actualización de Minecraft. Ahora, queridos suscriptores, prepárense. Pues hoy les ofreceremos un pollo, un carbón y un libro. Bueno, por favor, ¿podrías volver a poner el video y quitar este anuncio? Ah, entonces yo creo que mejor te ofrezco esto. Tal vez estabas viendo tu serie favorita y ¡pum! ¡Anuncio! O viendo a tu youtuber favorito y ¡pum! ¡Anuncio! Pues hoy te traigo DailyTube. Una aplicación para evitar anuncios mientras ves tu contenido favorito. Podrás usar la reproducción en segundo plano como para poner un video musical y bloquear tu teléfono. O puedes poner un video y jugar Minecraft al mismo tiempo con la ventana emergente. Todo esto con seguridad y privacidad. Y además que DailyTube es gratis. Así que descárgalo en la Google Play o en la App Store. Link en la descripción para más información. Bienvenidos. Bienvenidos a mi aventura como náufrago en una balsa. Sin nadie que me ayude. Un tiburón que por ahí estaba. No entiendo nada, hermano. Mira, un barril. Vale. ¡Ay, a huevos! Espérate, tiene cosas. Tiene un hilo. Ok. A lo mejor puedo, no sé, amarrarme el cabello. Ok. Tengo tierra. Podría usarla para algo. Para construir. ¡A huevos! La agarré. Ok. Tengo una hoja de palmera. Para algo será, ¿no? Creo que los barriles es lo mejor que puedo agarrar. A ver, agarro esto. Ok. Primero que nada, tenemos una nota. Pero está en inglés. Así que no estoy seguro de lo que podamos aprender de ella. Otro barril. Muchas gracias. Vale. Ahora, primero que nada, puedo expandir mi isla. Ay, menos mal, menos mal. Según el libro. ¡Ah, mira! Ahí está el tiburón. ¡Ah, es un megalodón! Ah, ok. Vale. No, no parece que sea muy amigable, ¿no? O sea, si me meto, aquí vendrá, ¿verdad? ¿O no? Ah, parece que no. No, sí. No, espérate. Está apareciendo una musiquita, güey. Está cambiando la musiquita. ¿Por dónde viene? Quiero verlo. No quiero que me mate. Quiero solamente verlo. ¿Dónde viene? ¡Ay, cabrón! Aparece. Adiós. Aquí estoy bien. Adiós. ¡Chu! ¡Chu! ¡Vete! ¿Y me meto? ¡Ay, carijo! Ahí viene. ¡Chu! ¡Chu! ¿Le puedo pegar? A ver, voy a tratar de pegarle, güey. Voy a tratar de pegarle. ¡A huevo! O sea, que lo puedo matar, güey. ¡Chu! 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 Así que tú eres inmortal, ¿verdad? Desgraciado. ¡Ay, cabrón! ¡No, no, 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 no! Perdón, perdón, perdón. ¿Me puede morder aquí? ¡No! ¡Por favor, carnal! ¡Cago! Ok. Tal vez no fue buena idea invocarlo. Eh, por favor, vete, güey. Me está queriendo morder. No tengo nada con qué... ¡Chu! 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 ¡Dios mío, la cagué, ¿verdad? Esto es tela. Esto parecía carne, pero... Ok, creo que no me puede morder si estoy aquí en medio. ¿Voy a quedarme quieto? Ah, vale. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. El güey me quiere... ¿Te imaginas que me rompe la balsa? ¿Puedes romper esto? No, ¿verdad? ¡Ay, por favor, Diosito! Aquí está el desgraciado. Vale, tengo que descubrir qué puedo hacer con estas cosas. ¿Puedo craftear algo? ¿Tengo algo crafteable? Lana blanca. Con hilo. ¡Uh! Pero no, no tengo... Necesito madera o algo, güey. Ni toque algo me llegue aquí. Al menos ya se fue el tiburcio, el megalodón. Ok, tenemos un coco. Y hambre. ¡Ah, huevo! Vale, a ver, ahí está. Tengo esto que es plástico. Y madera, madera. Ok, tenemos dos de madera. Un poquito más. Cuatro de madera. Esto debe funcionar para algo, ¿no? A ver. ¿Puedo hacer una mesa de crafteo? ¡Oh, es como la madera normal! ¿Y puedo construir con esto? Espérate, ¿me llevo eso de ahí? ¿Puedo construir más la balsa? No. Ok, de alguna manera debo de poder hacer estos bloques. Ahora, ¿puedo hacer la mesa de crafteo? ¿Qué es lo que voy a hacer luego de...? ¡Ay, cabrón, me espantó! ¡Pinche tiburoncito! Ok, espérate. Me llevo esto, me llevo esto. Conseguimos más objetos. ¡Alga! ¡Uy, qué rico! Voy a... Espérate. Voy a seguir viendo el libro rápido. ¡Ah, mira, hay gaviotas! ¡Ah, mira, es verdad! ¡Allá arriba están! ¿Será que me las puedo comer, güey? Puedo llamarlas. Puedo llamar su atención. ¡¿Cómo?! Eh, me respondió, güey. Vale, ok. Tenemos... Parece ser que tenemos un megalodón. Se ve avistoso. Tenemos una gaviota. Aquí me dice para lo que son las cosas. Espérate, espérate. Llevo esto. Ok, después de analizar... ¡Uy, un barril! Espérate, un barril. Ahí. Eh, después de analizar la situación un rato, he descubierto cosas, ¿ok? Tenemos enemigos nuevos. Tenemos un montón de objetos nuevos. Tengo que andar agarrando siempre estas cosas, güey. Vale, ahí está. También tenemos, por lo que veo, botellas con mensajes. Mira, ya va una. Debería agarrarla, ¿no? Porque esto nos puede llevar a un mapa. Y el mapa nos puede llevar a otro mapa. Con un jefe especial. Con el cual terminar el juego. Nomás, agarro esto. Ahora que no venga el pinche tiburón. Rápido, 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 rápido. ¡Sube, sube! ¡Ay, es que se tarda subiendo! Ahí está. Ok, tenemos una botella con un mapa. Esto es bueno. A ver, lo abrimos. Ok. Y tenemos un mapita. Y el mapita, si deseas ir a la isla, dale click al mapa. ¡Oh! No, bro. No tengo ni armas. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¡Oh! Vale, vale. Seguimos en nuestra... Oh, vale, vale, vale. Para salirme de la isla, creo que tengo que darle otra vez a esto. Vale, me lo voy a guardar. Ok, hicimos algo importante. El problema es que no tengo nada. Voy a ponerme ese de crafteo. ¿Puedo hacerme...? ¡Uy! ¿Cómo? ¡Ah, tenemos metal! Bro, yo con una sola espada ya estoy listo para hacer todo. Y podría llevarme bloques de la isla como piedra, tal vez. No sé si pueda picarla. Voy a tratar. Ah, no, es que ya no tengo para hacerme un pico de piedra, así que voy a hacerme uno de madera, ¿vale? Creo que con esto vamos muy bien. Ahora, si me meto aquí, ¿viene el tiburón? No escucho nada. Creo que no. Parece ser que es seguro nadar por aquí. Vale, menos mal. ¡Hola, tortuguita! ¿Cómo andamos? Ok, mi primera misión, saquear esta isla, encontrar lo que tenga que encontrar, saquear lo que tenga que saquear y esperar que no haya nada, ¿vale? ¡Ah, perro, unos huevos! Acabo de matar a una tortuga. Eh, ¿por qué hay cabras en una isla? ¿Pero qué? Bueno, da igual. Ok, tenemos minerales por aquí que puedo picar. Bueno, con un pico de madera no, ¿verdad? Esto no es piedra normal. Es andecita, hermano. O diorita, no sé, ¿cómo se llame? ¡Andecita! ¡No, no puedo craftear nada con eso! Ah, pero acá hay piedra normal, aguanten. Vale, 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 vale. Si me hago una mesa de crafteo, puedo picar ese hierro que está ahí y usarlo para mis materiales. Así que... A picar, chavales. Ok, tenemos 12 de piedra, lo cual es bastantito. Voy a subir este elemento... ¡Uh, carne! Algo murió aquí, ¿eh? ¿Algún animal? Oye, espera. En las islas yo me imagino que tiene que haber algo más que solo esto, ¿no? O sea, más que mineralcitos y vacas. Digo, vacas, ovejas. ¡No! ¡Cabras, perdón! Perdón por insultarlas. Mira, tenemos una rana, güey, aquí. Pero me imaginaba algo más como un cofre. O a lo mejor es allá arriba. O sea, te voy a darle la vuelta a la isla. ¡Ah, mira, mira, mira! Un barril, hermano. Sabía que habría... Bueno, tierra. Tierra, huesos y semillas de calabar. A lo mejor me sirven de algo. Ahora, creo que lo más importante tiene que estar allá arriba, ¿no? Eso espero. Mira, hay un pollo por ahí. O sea, que sí, animales sí podemos conseguir sin problema. Acá hay otra cosa, acá hay otra cosa. Ahí te voy, mundo. ¡Sácate de aquí, ovejita! ¡Este cofre es mío! Un pescado. Bueno, pal hambre. De hecho, justo tengo hambre, pero está crudo. Debería comerme otra cosa, ¿no? Creo que las algas. Estos animales o llevármelos en la balsa para reproducirlos, ¿verdad? Lo malo es que no tengo espacio. Así que voy a ver qué hay allá arriba. Ok, después de subir todo esto, no encuentro nada especial. La verdad, creo que no hay nada aquí. Me imaginaba... ¡Oh, espérate! Me imaginaba encontrar como piratitas, pero parece que lo que hay ahí es un cofre. Y eso sí tiene que tener algo bueno, ¿no? Porque está como escondido. A ver. ¡Ah! Sí, sí, sí. Está mejor. ¡Oh, tenemos papas! Ok, me llevo a la armadura de cota y esto me sirve muchísimo. Voy a ponerme ese de crafteo que crafteo aquí. Y ahora sí puedo picarme todo, ¿no? A ver, me voy a hacer un pico de piedra entonces. Y... ¿No tengo más madera? Tengo palos. Espérate, me voy a hacer un hacha entonces. Un hachita de piedra. Ok, con esto, con esto, hermano, ya tenemos todo. Voy a llevarme un poquito de la madera de estos árboles y también voy a llevar un poquito de minerales. Ok, creo que exploramos toda esa isla y conseguimos muchas cosas y maté muchos animales, así que bueno. Vámonos de aquí, chavales. Ok, hemos vuelto de nuestra aventura. Tenemos un nuevo mapa aquí. Muchas gracias, ¿vale? Ok, lo voy a abrir. Ahí está. Tiro la botella porque creo que no me sirve. Pues tenemos un nuevo mapa para viajar. Ahora, necesito espacio en mi balsa, así que me traje unos barlicitos, ¿vale? Ahí está. Ya puedo guardar toda mi basura, como esto. Oh, espérate. Debo hacer un horno rapidísimo. Ahí está. Ponemos el horno acá y el carbón. Y ahora a cocinar todo el hierro que me traje, hermano. Y ahora me di cuenta que tenemos un montón de crafteos nuevos porque hay como... Miren, hay nuevos bloques para hacer cosas. Por ejemplo, puedo hacer una maceta de coco. Puedo hacer una mesa de reciclaje, una... No sé. Puedo hacer redes y un montón de cosas. Ahora, por aquí. ¿Dónde estaba? Por aquí acabo de ver. ¿Esto? ¿Esto es mío, no? ¿O no? Acaba de llegar aquí. ¡Súbete! ¡Súbete que va a venir! No manches. Ahí está. ¡Ay, no me podía subir, güey! Ok, sí. Acabo de abrir otro mapita, así que tenemos dos. Me voy a llenar de mapas, güey. Los voy a guardar ahorita aquí para que no se me pierdan y el usado, pues lo dejo acá. Ok, tenemos metal, tenemos... Creo que ya puedo hacer la mesa de reciclaje. A ver, aguanta. Por aquí... En los crafteos que ya puedo hacer... ¿Qué es esto? ¿Bote? ¡No puedo craftear un bote! ¡Es trampa! Vale, vale. Se entiende. Ahora, ¿cómo puedo craftearme la mesa esta? El crafteo dice... ¡Uy, uy, uy! ¡Una hoja! El crafteo está por aquí. Un segundo. Te agarro esto. Ahí está. Y esto de aquí. Ok. Ahora, el crafteo dice que hay tres de madera, dos de plástico y tres de metal. Tengo mi mesa y una mesa de crafteo. Entonces, si hago esto así... ¿Dónde está? Aquí está. Mesa de reciclaje. Y con esto ya puedo expandir mi balsa bien. ¿Vale? No lo haré así a lo feo con tierra. Esto está chafa. Ok. Y con esta mesa... ¡Mira! ¡Puedo craftearme una hamaca! ¡Pero no tengo espacio, güey! Necesito más madera para expandirme. Bueno, podría usar esta, ¿no? Pero es... No sé. Puedo hacer entonces con esta madera así y me da tres bloques. Entonces, uno... ¡Ah! ¡Ah! ¡Madera! Uno, dos, tres. Quiero hacerme una hamaca, güey. Quiero sí o sí hacerme la hamaca. A ver, voy a hacérmela. ¡Uh! La de esta para pescar. Me sirve, me sirve. Y también voy a hacer de una vez... Me va a alcanzar. Creo que no va a alcanzar. Debería hacer sí o sí la vela, ¿no? La vela me va a ayudar ahorita. La hamaca... ¿Quién necesita descansar, güey? ¿Quién necesita descansar con una hamaca? Ok. Eh... Voy a poner la vela. ¡Ah! Impone, impone mi vela, hermano. ¡Vamos avanzando, chavales! Ok. No sé si hace algo diferente la vela o si nada más es decoración. Espérate. La voy a quitar. Vale. Yo creo que la voy a poner ahí. Algo debe de estar haciendo, ¿no? Otra vez la tengo que poner al revés. Creo que sí me apunta hacia el viento. ¡Ah! Creo que las cosas vienen más rápido hacia mí, ¿eh? Creo que estamos yendo más rápido. Vale. No me quejo, no me quejo. Ahora. Tenemos esto para pescar, ¿no? Lo pongo ahí. Y a lo mejor los peces van a caer ahí, ¿no? Supongo. ¿Me quedo viendo? ¡Ah! ¡Ah! Vale. Voy a dejar la red esa para pescar. A ver si cae algo en un ratito. Y ahorita la revisamos, ¿no? Pues, espera. Tendrá alguna descripción aquí. Espérate. ¿Dónde estaba? Vale. Sí, aparentemente sí ayuda. ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! ¡No! Necesito hacer un montón de estas, entonces. No. Voy a subir aquí. Rápido. Rápido. Antes de que venga el tiburcio. ¡Ahí está! Necesito hacer un montón de estas cosas para ir capturando objetos. De hecho, me conven... ¡No! ¡No te gustas! ¡Ay! Vale. Sube, 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 sube. Ahí está. De hecho, me convendría ponerla como aquí a un lado, ¿no? Porque ahí casi como que me cuesta más agarrar las cosas. Entonces, tengo que hacer sí o sí más de esas redes. ¿Cómo hago más? Necesito más cuerda, güey. Tengo muy poquita. Tengo que empezar a trabajar bien mi cerebro, güey. Administrar mis cosas. Madera. Y hacer más suelo. Cinco minutos más tarde. Ok, chavales. Hemos avanzado bastante. Llevo un ratote aquí, pero miren. Ya tengo mi sistema de capturar objetos. Que me está sirviendo muchísimo para agarrar un montón de cosas. Ahora creo que ya puedo craftear mi hamaca. Y de hecho, hice como una zona especial, ¿vale? Miren esto, miren esto. ¡Admiren mi cuarto! Digo, todavía no lleva mucho, pero pues ahí va. Ah, y si se preguntan por qué estoy así, marcado, no sé. Creo que las gaviotas me atacaron. Y me dejaron así mientras dormía. Pero bueno, da igual. Voy a entonces a craftear un poquito más de... Bueno, ¿sabes qué? De una vez la hamaca, hermano. Sí, la hamaca. Ya tenemos para dormir. ¡Ay, qué rico! ¿Me acuesto? ¡Bro! No, qué agusticidad, carnal. No, hombre. Así sí me quedo aquí todo el día. ¿Quién necesita que lo rescaten, eh? No, manches. No, manches. Hizo de noche. No, carnal. Yo no quiero estar aquí de noche. ¡Duérmete más! ¡Duérmete más! ¿Qué andas aquí un ratote? ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo lo han pasado toda la noche? ¿Te imaginas que vengan piratas, güey? Yo no quiero. O que no venga ningún bicho, por favor, eh. ¡Amanece! Ahí va, está amaneciendo. Ahí está el sol, ahí está el sol. Cuando el sol es en medio... Ahí está, ya me paré. Listo, ya estoy bien. ¡Qué piedito! Vale, recogemos nuestras cosas. ¿Debo expandir más la balsa? Un segundo. Voy a hacer así, así y así. No me quiero gastar toda la madera. Vale. Vamos a expandir para recoger más fácil objetos. Así de esta manera. Un poquito para acá. Y un poquito para... Ahí está. No, acá no puedo. Ahí no puedo construir el chale. Ah, no, sí. Vale, perfecto. Y ahora recogemos todas estas cosas. ¡Oh, la madre! Hay un montón de... ¿Tendrá límite de objetos estas cositas? No tengo idea. Ahí está. ¡Me cae! No quiero que venga el tiburcio. Ok. Todo lo que tengo me debe servir para algo, ¿no? Sí me sirvió para algo, chavales. Es bien lo que me acabo de craftear. Una palmera. Y la voy a poner al lado de mi cama. No sé si esto... ¡No! ¡No! No, lo perdí todo. No, hermano. Va a venir el maldito tiburón. ¡Sube! ¡Sube! No quiere subir. ¡Ay! Ahí está. ¡No, hermano! ¿Por qué la rompí? ¿Puedo hacerme otra? ¿Puedo hacerme... Dime que puedo hacerme otra, por favor. Ahorita voy a agarrar cosas. ¿Puedo hacerme... ¡No! ¡Me falta madera! Dame madera. ¡No! ¡No! ¡Tú tampoco no! Espérate. Ahí. Y tú estabas ahí. Necesito más madera. Vale, perfecto. Creo que... Todavía no. Me falta uno. Me falta uno. Acá está. Acá está. Acá está. Acabo de ver que cayó una. Plástico. Me caí. Dios mío. Dios mío. Ahí está. Ok. Voy a hacerme otra palmera. Acabo de leer y parece ser que sí te deja que crezcan cocos ahí. ¡Eh! Mira, más botellas. Vale, entonces yo creo que la voy a poner aquí más cerquita de mí. ¿No? Tipo así. No puede ser. La acabo de romper de nuevo. Espérate. Me llevo esto. Oh, otro, otro, otro mensaje en la botella. Tenemos ya varios mapas. Deberíamos viajar. Yo creo que ahorita viajamos. Nada más me hago otra palmera para poder tener más comida, ¿ok? Lo bueno es que con los animales que hemos matado ya tenemos suficiente. Agarramos todo esto. Vale. Ok. Con la nueva expansión yo creo que ahora sí nos va a caber sin problemas la madre del coco, güey. Ya te me llevo esto. Ok. ¿Ya me hice la palmera? No. Me hago la nueva palmera y ponemos la nueva palmera de coco aquí. Ahí te ves bonita, princesa. Ahora. Puedo dar... O sea, me di cuenta que me traje estos árboles, ¿ok? Los árboles de azalea. El problema es que no estoy seguro si crecen en tierra así o si crecen en moho. Que también me traje como el bloque de musgo, ¿ok? Alguien que sepa, no sé. Algo pasará. Le voy a poner... Tengo polvo de hueso, así que... Toma, toma. Oh, sí crece. ¿Y aquí? Oh, también crece en musgo. ¡Tenemos madera, chavales! Ok. Tenemos un montón ahora sí para poder hacer un montón de cosas. Me llevo todo esto. Ya agarramos toda la madera. ¡Y miren eso! ¡Están creciendo coquitos! Ahora, no quiero darle... No quiero tocar la palmera. No vaya a ser que la vuelva a romper. Y esta tierra ya no sirve, ¿verdad? Creo que esta tierra... Tierra con raíces, claro. No sé si sirve para crecer más plantas o si ya no sirve. No tengo idea, pero... A ver. ¡Eh, soltaron en un árbol! Ahí lo pongo. Vale. Maderita que se me cayó. Ahí está. Y ahora, el coco. ¿Lo toco? Ahí lo toqué. ¿Me di un coco? Ah, creo que sí me está dando coco. A ver. ¡Oh, lo estoy igual! ¡Oh, sí ya tengo más cocos! Ok, ok, ok. Entonces, ahora podríamos hacer más palmeras si tuviéramos más madera, ¿no? Es que, claro, necesitamos sí o sí esta madera y no tenemos mucha. Voy a hacer... Yo acabo de escuchar un vídeo roto, güey. Creo que las botellas... ¡Ah, se me llenó aquí! Es que cuando se llenan estas canastas, si llega algo, se rompe. Eso no me gusta. Pero bueno, tengo que poner más canastas. He descubierto que con el plástico, chicos, miren, puedo hacer bloques de plástico. Entonces, voy a esforzarme en decorar un poquito. Voy a hacer casi todo, güey. Ocho bloques. Ah, todo. Ya fue. Diez bloques de plástico. ¿Por qué, Silvio? Porque quiero hacer un techo, güey. Quiero que sea bonita mi casa. O sea, quiero que la gente la vea y diga, wow, sí le echo ganas. Entonces, yo creo que unos pilares de plástico por aquí de engaño. ¿Para qué hice plástico, güey? Soy muy malo decorando. ¡Ay, me caí! Soy muy malo decorando. ¿Por qué debería decorar? Ni siquiera tiene buena forma mi casa, güey. Debería dedicarme a otra cosa, como, no sé, hacer videos en YouTube. A ver, tal vez podría hacer aquí un techito. ¿Sí? Para mi casa. Digo, es donde duermo, ¿no? Un techito. A ver, ¿de tres bloques? Es que no tengo muchos bloques. Un, dos, tres. Y aquí es que mi hamaca está muy grande, güey. Espérate, la quito. Ahí está. ¿La puedo poner de lado? Tal que así. No, así no. A ver, ahí está un poquito mejor. Pero no me... No, a quién engaño, hermano. Me voy a llevarme estos bloques, al menos. Dámelos de vuelta, güey. Se me cayó el último bloque de plástico hasta el fondo, güey. ¡Ah! Ahora sí vuelve. Vuelve. Me viene la musiquita del tiburón. ¡Oh, espérate! Deberíamos tratar de matar al tiburón. Ahora que tengo armadura... No, ¿saben qué, amor? Es una isla. Ya fue. Mapa. ¡Adiós! ¡Ah, la madre! Ok, es diferente isla. Eso está bien. Cada vez, cada vez las islas van a ser diferentes y me gusta. El detalle es que creo que no me va a dejar craftear un bote tampoco aquí, ¿verdad? Bote... Ni siquiera me salen los crafteos. Bueno, toco ir nadando, chavales. Pues lo primero que encontramos... ¡Un barril! Con tela. Ok, no me quejo. Acá tenemos otro barril. ¡Slime! Oye, eso está interesante. Y pescado, y semillas de betabel. No creo plantar betabel. De hecho, no soy tan fan. Vale, hay vacas aquí, así que estas me las voy a matar. Bueno, desgraciada, perdóname. ¿Cómo sería buena idea llevármelo? Podría hacer muchos palos con esto. A ver, más que llevármelo, lo voy a usar para hacer palos mejor. Luego me están faltando. Hay días que falta que me den un buen palo. Y listo, 31 palitos. Con eso me doy. Ahora, allá arriba tiene que haber... ¡Es eso rosado! Ah, es una flor. Y aquí arribita encontramos un cofre con más armadura y con tela. Oye, siento que nos están preparando para la batalla con el jefe. Recuerden que la misión es derrotar al jefe pirata. Lo bueno es que no me lo he encontrado. Tengo que hacer, creo que, nueve mapas. Creo que tengo que visitar nueve islas, chicos, para ir con el jefe. Y craftear el mapa, pero bueno. Poco a poco, poco a poco. Todavía no tenemos ni casa, güey. O sea, tenemos eso, que ahí va. No hubo muchas cosas, pero bueno, suficiente para devolvernos. Y ahora sí que hemos vuelto. Vamos a guardar este mapita. Tenemos ya... ¿Dónde estaban? Aquí, tenemos dos mapas usados. Si consigo usar... Tengo aquí cuatro. Ok. Si consigo usar tres mapas más, aparte de estos cuatro, voy a poder hacer el crafteo que sale por aquí al final. ¿Dónde estaba? Me perdí. Aquí está. Ok, mira. Boss map. Nueve mapas usados te da el mapa del jefe. O sea que eso me sirve mucho. Ahora, voy a tener que hacer más de estas canastitas en hilera porque veo que ya no están capturando mucho, güey. Una hora después. Ok, chicos. Han pasado no sé cuántos días. Ha pasado mucho. Pero miren. ¡Ahí vamos! Ya tengo... Me decidí por hacerlo más alto. Tuve que gastar más plástico. Pero bueno, descubrí que también tenemos este bloque de plástico. Se hace así. Mira, 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 mira. Le pone... Ya no tengo materiales. No, espérate. Los tengo acá. Ok. Es con plástico y madera. Está cool. Está cool. Miren esto. O sea, es un detallazo bien estúpido. Pero tres de plástico, tres de madera. Y nos da este bloque de plástico. Y lo utilicé para esto. Para darle decoración como de que este plástico me está haciendo flotar. Se ve rico, ¿no? Vale, ahora sí. Lo que todos quieren. Voy a matar al pinche tiburón. ¿Qué le pasaba? No, sí, sí lo voy a hacer. ¿Vale? Mi plan es este. Voy a craftearme un escudo, ¿ok? Tengo madera. Y tenemos metal. Entonces, ¿por qué no? Ah, en el horno, en el horno. Aquí. Me puedo hacer una mejor armadura, de hecho. Tipo, aquí una pechera. Un pantalón. Un casco. Unas botas. Y me puedo hacer un escudo. Creo que con esto me puedo hacer un escudo. ¿Funciona como madera, tal vez? Ah, está rosao. No sé si eso sea buena idea. Es que es premium, hermano. Tiene skin, tiene skin. Vale, voy a ponerme entonces esto. Ahí está. Vale, tenemos un mejor escudo. Digo, una mejor armadura. Guardo mi armadura vieja. Ahí está. Ahora sí llegó el momento de matar al desgraciado. Mi plan es este. Debería hacerlo... Uy, una botella ya. Debería hacerlo cerca de la balsa para que no me muera. ¿Ok? O sea, tipo... Bueno, sí, da igual. Ven acá, maldito. Voy a ponerme el escudo aquí. Estoy listo. Estoy esperando. Cuando quieras, maldito desgraciado. ¿Dónde viene el maldito? No viene todavía. Tengo miedo. Estoy ahogando, de hecho. Ahí viene. Ahora sí ha aparecido. Lo bloqueamos. Ahí está. Lo bloqueo. Golpe, 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 golpe. Lo bloqueo. Lo golpeo. Bloqueo. ¡Oh! ¡Afuera! ¡Pa' tu casa! ¡Pa' el lobby, desgraciado! Casi me mata, pero estoy bien. ¿Y ahora? Me está dando miedo. ¿Vendrá alguien más grande? Vale. ¿Y ahora que lo matamos, somos libres? Eso espero. No hay por aquí una botella. No he capturado ninguna botella. Qué triste, hermano. Me hice todo este sistema de recolección y estaba recolectando un poquito... Oh, bueno. Mucha madera. Ok. Vamos a irnos a otra isla, pero quiero derrotar al jefe pirata, hermano. Aquí están mis mapas. Ok. Vámonos, chavales. Óspete, debería traerme bloques, ¿no? Antes para hacer un puente a la isla con esta madera y con esta piedra. Ok. ¡Vámonos! Ok. Isla número 3. Y... Sí se ve diferente en la que estábamos antes, ¿no? Vale. Perfecto. Yo creo que en lugar de hacerme un puente, pues voy a nadar otra vez. Así que... Ahí te voy. Creo que en esta isla hay compañía, chicos. Lo bueno es que creo que le tienes miedo al agua. ¡Eh! ¡Mira ese güey tiene un sombrero! Hola, carnal. ¿Cómo andamos? ¿Cuánto pegan? ¡Qué cabrón! Vale. Medio corazón. Ok. Creo que la armadura está muy buena. Así que... Toma. Toma. Muéranse. Son como esqueletos normales de Minecraft, solo que estos güey... Ah, mira. Ok. Ese güey me soltó hierro y este carnal... No todavía está lejos. Ahí está. Vuelte. Vale. Pues me sueltan hierro, huesos, plumas. Si hay esqueletos por aquí es porque tiene que haber algo chido, ¿no? Una cabra. Vale. Un huevito, un huevito. Podríamos lanzar este huevo y que salga un... ¡Sácate, sácate, sácate! ¡Sáquense, pirata! ¡Sáquense! ¡Comprense el Minecraft! ¡No lo usen, pirata! ¿Qué le pasa? Cuando te encuentras, gente no premium. Toma. Ahí está. Y este güey de aquí... Muérase. ¡Ay, cabrón! Me llegó por atrás. Ahí está. Y ese también. Ahora... ¿Por qué hay tanto bicho? Muéranse, malditos. Acércate a mí. Gracias. Ahora sí. Vale. Ah, mira. Un pollito. Y aquí manzana dorada, oro, tela, huesos, casco. ¡Ay, cabrón! Me espantaste. Toma. Ahí está. Vale. Creo que siempre el cofre es lo más chido que suele haber, pero igual voy a buscar a ver si hay algún barrilito. No veo de momento. Veo un montón de piratas, güey. Los voy a ignorar un poquito porque me molestan. ¿Dónde es que hay? ¿Dónde es que hay? Ah, que hay un barril. Sácate. Pobrecito. ¡Eh, huevos! No, no, no. No da nada. A ver. Uf, basura, hermano. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Ustedes qué miran? Me parece que... ¡Ah! Que no puedan como nadar. Bueno, ese güey al caerse al agua sí, pero como que el otro dice, no, no puedo mojarme los pies, güey. Regresate a la tierra. Regresate para allá. Regresate donde no puedes. Tú también. ¡Chu! Ahí está. Con esto yo creo que ya tenemos, ¿no? Ya lo matamos a casi todos. Ahí está. Ah, voy a lanzar el huevo. ¡Oh! No salió nada. Al menos ya tengo más coquitos. Mío, mío, mío. ¡Eh! Les tengo una sorpresita. Miren quién llegó. ¡Ay, cabrón! Son dos. ¿Qué? Oye, pero no me metí al agua. Cada vez se va poniendo más difícil. Hermano. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡Carnal! ¿Qué les pasa? ¡Váyanse! ¡Chu! No voy a pelear contra los dos, güey. ¿Qué le pasa? Maldito monstruo. Se trajo a su amigo. Yo creo que maté a uno. Y a lo mejor se van multiplicando cada vez que los mato. Eso no me gusta. Vale. Al menos tengo cocos. Me dio hambre. Ahí está. Güey. Si no hubiera estado tiento aquí a la balsa, me hubieran matado, yo creo, ¿eh? Me hubieran agarrado los dos. Vale. Ahora sí. Llegó el momento de dormir. Adiós, chavales. No necesito. Ahora, vamos a agarrar de una vez el mapa, ¿no? Tengo más mapas por aquí. Ah, no. No. Necesito más botellas, güey. En cuanto ve una botella, voy a lanzar por ella. Ok. Estoy viendo una botella por allá, pero está muy lejos. A ver si no me matan. A ver. ¿Llegamos? ¿Dónde va la botella? No, está lejos. Está más lejos. No, se me está yendo. No. No, no puedo, no puedo, no puedo. Tengo que volverme. Tengo que volverme, tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver. Encima la balsa que me deja. La balsa se me aleja cada vez más. Güey, güey, no. Ahí vienen. ¡Ay! ¡No! ¡Sube! ¡Ah! Ok. Mala idea ir por esa botella que estaba muy lejos. Necesito más botellas. O sea, tengo ahorita unas aquí conmigo, ¿no? Bueno, mapas, pero necesito igual conseguir seis más. ¿Tres más? Tengo tres, tengo tres. Necesito tres más, güey. Tres botellas más. Bueno, en lo que va a caerme alguna, yo creo que voy a irme a la otra isla a ver qué hay. Igual creo que no hay muchas cosas, ¿eh? ¡Ah, la madre! No, definitivamente esta isla puede que sí tenga cosas. Esta isla es diferente. Tiene, tiene hielo. ¡Ay, diamante allá arriba! ¡Mi primer diamante! No tengo ni siquiera el pico de hierro hecho, güey. Lo voy a guardar este pico. Y voy a hacer un piquito de hierro. Tengo hierro aquí en mi inventario, sí. Hacemos así, hacemos así. Y tenemos un pico de hierro, vale. Y el casco este lo voy a guardar. Ahí está. ¡Vámonos! No, espérate. Está así. ¡Vámonos! Nuestro primer diamante, hermano. Con esto me haré una espada, ¿no? Yo creo que debe ser la mejor idea. Yo creo. O un pico. Depende cuántos diamantes haya. Por aquí vi tres. Ahora, de a lo lejos había visto que habían más. Subimos así. Necesito más bloques. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ahora, por acá creo que había visto más. ¡Oh, el cofre! Ok. Manzanas. Yo creo que me están preparando poco a poco para la batalla con el jefe final, ¿no? El esqueleto. El esqueleto gigante. ¡Mira un oso! No, no os voy a molestar porque sé que son agresivos y fuertes y bajan mucha vida. Entonces, no quiero molestarlos, la verdad. Oye, ¿esto de aquí está seco eso o es agua? No está tan cristalina el agua, ¿no? Creo que sí está seco. Ah, no. Sí tiene agua. ¿Qué pido? Voy a buscar porque había un diamante por acá. Cuando estábamos de este lado de la isla había visto. Mira un cofre. Ay, cabrón. Casi me caigo. ¡Venla! ¿Dónde están mis diamantes? Por aquí estaban. Los perdí. No, ya los encontré. Están aquí abajo. Tengo que bajar lentamente con mucho cuidado. Ahí está. Y hacemos un puentecito. Picamos el diamante. Ok. Ya tenemos para un pico de diamante y para una espada sin problemas. Pero lo he pensado mucho. Creo que no necesito hacerme un pico de diamante. Si lo piensan más, no creo que haya muchos minerales en este mundo. Que, por cierto, si lo quieren jugar se los dejo en la descripción. Y también, también, también. Este, yo creo que va a ser más difícil la pelea con el gemme final. Entonces, ¿debería ser una armadura de diamante? ¿O debería hacerme otra cosa? Ya sé. Un tocadiscos, hermano. O comida. Pero con diamante no. No tengo más comida más que pescado. Ay, Dios mío. No tengo que comer pescado crudo. Y este parece que es el último diamante que queda en esta isla. Así que en cuanto agarre este nos vamos. Ahí está. Yo creo que sí va a ser una armadurita, eh. Con lo que me alcance. La espada y armadura. Ahí está. Era poquito, pero algo es algo. Pongo a cocinar mi pescadito. Y nos vamos de vuelta, hermano. Adiosito. ¡Hemos vuelto! Y ahora sí, un mapa menos. Me pongo este otro. Y déjame ver si hay alguna bote. ¿Hola? ¿Botellas? Vengan a... Voy a poner la vela otra vez. No vaya a ser que se buguió. ¡Hazme avanzar, maldita! Hola, gaviota. Uy, ¿sabes qué? Mi siguiente misión va a ser subir hasta allá. Voy a hacer un... Voy a hacer un para arriba con bloques. Y voy a tratar de matar a una gaviota, güey. Quiero comer pollo. Pero no de este. Vale, yo quiero gaviota. Gaviota pollo. De hecho, voy a cocinar este pollo que tengo acá porque tengo hambre. Ahora, ¿podría hacerme... Con la cuerda, ¿podría hacerme una caña de pescar para tratar de pescar los objetos? Esa es una duda que tengo. A ver, ¿hacemos así? ¿Hacemos así, no? ¡Oh, sí puedo, sí puedo! Ok, ¿puedo pescar con esto? Creo que sí. No estoy seguro, ¿eh? Voy a quitarme el escudo que se ve horrible. Tenemos por acá objetos, ¿no? Tal vez... No llega. Creo que no llego. No sé. Es que con este barril no lo agarra, ¿no? No, no, no agarra cosas, güey. No me sirve la caña de pescar. Chale. Qué tristeza, hermano. Quería agarrar cosas. Necesito encontrar más botellitas. Ok, nuevo plan, chicos. Voy a hacer un montón de estos bloques. Y si sale una botella, voy a construir hacia ella. Me sale una rima. Ok, a ver. Ey, quítela de aquí. Espérate, un segundo. Aquí tengo más. Ah, me hago de una vez mi caña... Mi caña, perdón. Mi armadura y mi espada. A ver, hacemos así. O armadura. No, me alcanza para una pechera. Perfecto. No, una pechera. Me voy a ver bien chido. Ahí está. Me veo bien guapo. Ok, ahora necesitamos sí o sí botellas. Parece que la vida no nos quiere ahora mismo, ¿eh? Ok, chicos. Estoy viendo ahora mismo una botella. Ya valió. Se fue. Construí, hermano. Construí para llegar hacia la botella. Pero es que no puedo con este nado tan lento que tengo. Avanza con estos brazos. Me va a dejar mi... Me va a dejar mi balsa, ¿verdad? Me va a dejar la balsa. Me va a dejar la balsa. ¡Ay! Ok. Ah, tal vez debería quitar la vela. Cuando vengo... ¿Es una botella? ¡Ah, huevo! ¡Viene una botella así a mí, por fin! Ok. Ya, no voy a quitar la vela. Voy a quitar las cosas de aquí. No vaya a ser que se rompa la botella al llegar. Vale. Quitamos todo esto. ¡Ven aquí, botella! ¡Ven aquí! Ay, no puede ser. No es una botella. No, no es una botella eso. Dios. Fui engañado, chicos. Hemos venido a otra isla porque no encontré botellas. Así que es lo único que puedo hacer de momento, ¿vale? Creo que esta isla es igualita a la que ya habíamos venido antes, ¿eh? Creo que es por suerte. No tengo la más mínima idea. Mira, acá hay cerdos. Aunque se... ¡Ay, tiene un hijo! ¡Qué bonito! Se quedó sin papas. Vale. A ver. Voy a probar algo. ¿Puedo usar mi otro mapa para ir de vuelta? Ah, no. Tengo que estar en mi casa. Bueno, ni modo. Ya visitamos otra isla que no tenía nada, la verdad. Tenemos cinco mapas y... ¡No hay botellas! No han salido nuevas botellas. Entonces estoy un poco sad. Estoy triste, son. Ok, chicos. Estoy viendo una. Estoy viendo... No puedo construir aquí. Matanga dijo la changa. Matanga dijo la changa. Matanga dijo la changa. No quiero tierra. Dame esto. ¡Lo tengo! Tengo la botella. Tengo la botella. Da igual, da igual. Ya tengo la botella. Tengo la botella. Ahí está. Ah, lo tenemos. Ok, tenemos un nuevo mapa. ¡Por fin! ¡Por fin un nuevo mapa, hermano! Vale, ya no soy triste. Ya no soy tan triste. Eh, ¿no hay más? Vale, perfecto. Pues mínimo con uno ahorita tenemos, ¿no? Por aquí pura basura. ¿No hay botellas aquí atrapadas? Aquí puede que sí, ¿no? No, creo que no. De hecho quité las redes, perdón. Ahí está. Ok, ahora con el nuevo mapa. Lo vamos a abrir. Vamos a guardar esta botella. Y ahora sí tenemos dos mapitas. Ajá, voy a guardar esta aquí. Y vámonos a otra. No puede ser. Casi me voy, hermano. Y ahí viene una botellita. Vale, quito esas cosas. Eres libre de venir aquí, princesa. No puede ser. Hay otra por allá. Yo creo que voy a agarrar las dos. Mía, la abro. La tiro a la botella. Y tú vienes conmigo. Ok, porque solo me faltabas tú. Ahí está. La traigo, la traigo, la traigo. Ya no necesitamos más botellas, chavales. Con esto ya tenemos para el jefe final. Y voy a poder ser libre. Ahí está. Lo abrimos. Tiro botella. Imaginaos que tiraba el mapa. Y ahora sí tenemos tres mapas nuevos por aquí. Vamos a ir a uno nuevo. ¡Vámonos! Ok, esta isla parece como las que... Parece la primera que exploramos. Voy a recoger el cofre a ver si tiene algo bueno y me regreso. En efecto, es como la que recibimos hace rato. Solo no hay muchas cosas, la verdad. Así que me regreso. Bueno, no hubo nada. Así que nos devolvemos. Vamos a ir a las islas. Solo sigue una nueva. Se las voy a mostrar. Si no, pues ya. Ok, he abierto creo que dos mapas. Y el penúltimo mapa está bueno. O sea, esta isla no la hemos visitado. Así que vamos a explorarla. Veo desde aquí que tiene esmeralda. Ok, o sea que sí es nueva. Aunque la esmeralda sinceramente no me sirve de mucho. Pero igual, o sea, para mí es una isla nueva. Así que voy a mirar a ver si tiene algo interesante. La anterior buena tuvo diamante. Ojalá esta... Uy, hola. Uy, 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 uy. Se ve chida, ¿eh? Aunque solo tiene esmeralda. Creo que no... ¿En serio solo va a tener esmeralda, hermano? Una isla entera con esmeralda y piedra. ¡Y pollos! No, ¿para qué quiero...? Ah, tengo que matar a las gaviotas. Me acabo de acordar. A ver, ahorita volvemos y hacemos un para arriba. Una torrecita. Y el cofre solo tenía esto. Así que vámonos de aquí. Ok, solo me queda una última isla por visitar. Antes de ir con el jefe final y craftear esta cosa. Voy a tratar de subir allá con las gaviotas. No tengo tantísimos bloques, si lo piensan, ¿eh? A ver, voy a usar todo lo que tengo, hermano. Creo que con esto me debe de alcanzar, ¿no? Por si acaso me llevo el plástico. Ahora sí, voy a hacerme, arribita, una torre justo aquí. Te cedme suerte. ¡Ey! Ya estoy muy cerca de ellas. No necesitaba tantos bloques. ¿Por qué hay como gotas de agua ahí flotando? Da igual. A ver, una gaviota que quiera acercarse a mí. Estoy amistoso. Tú, 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 tú. Tienes cara como de que si quieres... Casi, a ver. Tengo que hacerme, tengo que hacerme como una basecita aquí arriba para llegar con ellas, ¿no? Es que se está moviendo mucho. Tú, 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 tú. Aquí. ¡No! Acércate más, maldita. ¡Tú! ¡Eh, eh, eh! La golpeé. La golpeé. Y tú. Voy a subir a este líbero que me estorba. Ahorita golpeé a la maldita gaviota, güey. Voy a hacerme un último intento. Aquí. No, no se puede hacer nada con las... Son inmortales, güey. No pudo hacerles nada. ¿Para qué viene aquí arriba, güey? Chale. Ahora toca bajar. Y con cuidado. ¿Por qué hay agua ahí? Sigo pensándomelo. Está raro. A ver, voy a bajar con mis bloques de moho. Que no uso el moho para nada. Ahí está. Ok, casi me mato. Casi me mato. Ahí está. Ahí. Ya bajamos con cuidado. Necesito más cocos. Dame coco. Uno, dos y tres. Ok. ¿Cómo? Y ahora sí, vámonos a la última isla antes y con el G final, ¿ok? Nuestra aventura en el mar no ha sido tan mal. O sea, me volví loco siete veces. Y pensé en comerme a mí mismo, pero la hemos pasado bien. He traído comida, he traído árboles, la compañía de las gaviotas que más odio, coco, y nos vamos ahora sí a la última islita antes del jefe. Ok, veamos. Y... ¿Es nueva o es vieja? No, es vieja. Bueno, vámonos de vuelta. Vamos a craftear ahora sí en la isla del jefe final, entonces. Agarramos entonces los nueve mapas y los nueve mapas los ponemos así. Eh, no, aquí no es. ¿Era acá? Ahí está el boss map. Ok. Ok, agarremos todas las cosas que nos pueden servir para el combate. Creo que son las manzanas, ¿no? Y la comida, me llevo mi alga. Ok, eh, todo esto no me va a servir, creo yo. Y el pollo, el pollo. Yo se lo voy a aventar al capitán. A lo mejor el capitán es buena onda, podríamos regalarle cocos. A ver, me voy a llevar mis cocos, ahí está. Bueno, matamos a mi palmera de cocos. Vámonos de aquí, chavales. Con el mapa final. Pero antes un sueñito, ¿no? Ay, ¿qué le pasaba? No, hermano, qué agosticidad se ve esto, eh. Voy a dejar que se haga de día y ahora sí nos vamos con el mapita, ¿ok? No, sí se ve precioso, bro. Ocho hojas después. Ahora sí, mapita. Vámonos con el jefe. ¡Ojo! ¡Ojo, es un castillo! Ah, bueno, sí, más o menos. Vale, no puedo construir así, así que toca nadar. Voy a ponerme las manzanas por aquí. Uy, mi espada está por romperse, güey. Qué bien que me di cuenta. ¿Dónde está mis...? A ver, la agarramos así. Voy a hacer otra espada rápido porque esta está a punto de tronarse, güey. Ahí está. ¡Al ataque, malditos! Dice que termino de nadar un poquito. No sé ni para qué me llevo las redes, las voy a tirar. ¡Ahora sí, malditos piratas, ya llegué! ¡Belen! Ahí viene el desgraciado. Hola, bro, ¿cómo andamos? Estos son débiles, así que da igual. Espera, aquí tenemos como objetos, pero nada importante. Por esto es bambú. Estoy viendo si tienen algo chido para robarles, pero parece que no. Aunque me gusta que es como un puertito. ¿Te imaginas que los aldeanos...? ¡Uy, flechas! Eso me sirve. ¡Uy, tiene mi espada! ¡No, tiene mi espada, cabrón! Ahí está. ¿Te imaginas que los aldeanos pudieran tener como puertos pirata? Que sacaran aldeanos pirata a mí me encantaría, hermano. Aldeanos acuáticos, de Atlantis. Vale, matamos esto. Cerramos la puerta para que no entren. Ahora, por aquí hay como un... Ricky va a ser como un pasadizo, pero no. Ok, flechas. Si encontramos un arco, podría ser una jugada muy buena. Tira toda esta basura. Ahí está. ¿Dónde está el jefe? ¡Ay, qué susto! Voy a subir acá arriba porque por abajo está cabrón. Vale, el jefe me imagino que debe estar en la casa más chida y grande, ¿no? ¿Es esta? ¡Auch! ¿Es aquí adentro? No, pero hay un cofre ahí. A ver... Es que hay muchos bichos, güey. No quiero... Vale, voy a entrar y voy a cerrar la puerta. Ahí está. ¡Un arco, hermano! Ok, ya puedo molestarlos mucho. A ver... ¿Por dónde... ¿Dónde estaría el capitán? Si yo fuera capitán, ¿dónde me escondería, güey? O sea, yo me escondería en un barco. Pero no creo que esté en un barco, ¿no? Porque estamos en una isla. ¿Aló? ¡Ajá! Tal vez está en esta torre, hermano. ¿O no? Digo, por algo hay una torre aquí. A ver, desde esta torre podré ver todo, ¿no? Porque quiero ir con una subida. A ver... Un cofre. ¡Ah! Amigo, ya, ya lo vi. Vale, ok. Agarramos estas flechas. Ahí está. Y voy a tirar un poquito de basura que ya creo que ya no voy a utilizar, ¿ok? A ver, ahí está el jefe esqueleto o el jefe pirata. Voy a tratar de dar una flecha de aquí nada por la diversión. Creo que no llegan. ¡Ah, sí llegan! ¡Le puedo dar! Vale, pero eso es trampa, ¿no? Ok, voy a bajar. Ahora sí, con cuidado, por aquí. ¡He llegado, maldito capitán! ¡Rufián! Me como una manzana. ¡Ah, la madre! Tiene barra de vida y todo, güey. Como el Dark Souls. ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Qué susto me dio cuando levantó la espada! Ok. Uy, sí se ve macizo. Voy a matar primero a sus secuaces. ¿Aguanta? Muerte. Porque va a estorbarme todo el rato, ¿no? ¡Dios! ¡No! Uy, sí baja. ¡Sí baja! ¡Sí baja el maldito! ¡Bro, qué pedo! No, debía haberme hecho la espada de diamante, ¿no? Ok, el escudo, el escudo, el escudo. Bloqueo. ¡No! El escudo no me bloqueó nada, bro. Espérate que se iba a matar. Agarro esto. No puede ser que invocas desgraciados, güey. No me digas eso. Y encima no les pegas, ¿verdad? No, no les pega. Ok. Estamos en problemas. ¡No! Está invocado 300, güeyes. Tengo que matarlos, tengo que matarlos. Se van a acumular un montón. No, pero es que no puedo, no puedo, no puedo. Y no puedo construir aquí. Puedo romper, puedo romper, puedo romper, pero... ¿Bloques? ¡Ay, sí puedo construir! Ok. Puedo hacerles, puedo hacerles como trampitas así para alentarlos. Vamos a matar a todos los que podamos. Espérate. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco. Dios. No invoques más, güeyes, porque me cuesta un montón matarlos. Por favor, princesa. ¡Ay, lo bloqueé, lo bloqueé! ¡Sí puedo! ¡Oh, lo estoy haciendo buenísimo! ¡Ah! Resulta que sí podía bloquear. Lo derrotamos, chicos. ¡Lo hice! ¡Y me dio 7 diamantes nada más! Bueno, al menos lo pasamos rico, ¿no? ¿Ahora soy el jefe pirata o qué? Bueno, pues hasta aquí queda que es nuestra aventura como náufragos. Estuvo cool, estuvo cool. Espero que les haya gustado. Dejen su likecito. Si les gusta, comenta la palabra diamante, porque... Bueno, 7 diamantes. Comenta la palabra 7 diamantes para saber que llega hasta aquí, hasta el final. Voy a tratar de darle corazoncito a los comentarios. Los quiero un montón. Gracias por estar aquí. Los amo. Y recuerden, dejen su like. Y si quieren más directos, pues por ahí. Ya pronto más. Y si quieren más directos, pues por ahí.